La certeza de un sueño que fue sembrado y que germina hoy en cada corazón es el valor de la semilla que crece en nuestra tierra es el amor que vive en las manos que trabajan por un lugar mejor así como la raíz que sostiene el tallo es la vida para unirnos bajo un mismo sueño y creer que juntos podemos así es el árbol que crece hasta el cielo y esconde nidos en sus ramas así es la sonrisa generosa de nuestra gente nuestra tierra está llena de riquezas y de historias por contar extendamos nuestros brazos cuántos sueños podemos hacer realidad que el juego, la fantasía, la imaginación y la alegría sean el camino para que entre todos podamos construir nuestra casa en el árbol contamos contigo contamos contigo Gracias por ver el video.